No quiero que me la toquen, ella es mi vida y el tesoro que nunca tuve Y no me la miren, que son pa' mí esos ojos negros y su coraje Lo tengo dicho en la calle, aún no ha nacido el hombre que me la quite Lleva siempre a sus espaldas la desidia y la desgracia, menosprecios, pillaladas de aquel que no la conoce Su bandera verde y blanca es un canto a la esperanza, solidaria y consejera, compañera de inmigrantes Que no me la toquen, puedo cantar con voz muy alta desde que despunte el alma en mi tierra Andalucía, la más bella de toda España Esta es la bulería que le canto a mi Andalucía Este son que me ilumina y te adora cada día Esta es la bulería que le canto a mi Andalucía Y a tus hijos que olvidaron que su tierra no les olvida Lleva siempre a sus espaldas la desidia y la desgracia, menosprecios, pillaladas de aquel que no la conoce Su bandera verde y blanca es un canto a la esperanza, solidaria y consejera, compañera de inmigrantes Que no me la toquen, puedo cantar con voz muy alta desde que despunte el alma en mi tierra Andalucía Esta es la bulería que le canto a mi Andalucía Esta es la bulería que le canto a mi Andalucía Este son que me ilumina y te adora cada día Esta es la bulería que le canto a mi Andalucía Y a tus hijos que olvidaron que su tierra no les olvida Y a tus hijos que no les olvida Verde y blanca es un canto a la esperanza, los colores de mi tierra yo los canto en puertas Verde y blanca es un canto a la esperanza, los colores de mi tierra yo los canto en puertas Verde y blanca es un canto a la esperanza, los colores de mi tierra yo los canto a la esperanza Verde y blanca es un canto a la esperanza, los colores de mi tierra yo los canto en puertas Gracias por ver el video.